¡A losas se acerca! ¡Angi va a empujar! ¡Tempa va a acomodar! ¡Dale, negra! ¡Ahora, vamos, Tepa! ¡Vamos! ¡Angi con todo! ¡Tempa adelante! ¡Vamos, Aglio! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Tempa! ¡Angi! ¡Angi! ¡Tempa! ¡Tempa colgada! ¡Tempa va a colgar! ¡Vamos! ¡Dale, Tepa, vamos! ¡Dale, Tepa, vamos! ¡Himparto, por el amor de Dios! ¡Angi la coloca! ¡Pura Tepa! ¡Va! 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 ¡Va Tempo, va Angie! ¡Ya corre, ¡corre! 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 ¡Corre, corre! ¡Va a ver reclamo! ¡Va a continuar Angie! ¡Va a continuar! ¡Va a ver reclamo! ¡Va a continuar Angie! A ver... Sí, sí, hay un reclamo, hay un reclamo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Va a colocar la quinta llanta! ¡Vaya! ¡Venga Angie! ¡Viene a tocar la campanera! ¡Vaya Angie! ¡Listo! ¡Vaya Angie! ¿Cuál es el reclamo? ¡A ver Rafael! Tefa termina una buena parte de jalando la llanta ahora con las manos, jalando con las manos y no se puede eso. Puede hasta agarrar la cuera, pero no jalarla con el brazo como hizo él. A ver, vamos a ver la repetición de Tefa, por favor. A ver, a ver. En teoría no se puede ni siquiera tocar la cuerda antes de la línea. Ahí está jalando, efectivamente. Sí, está jalando, efectivamente. Efectivamente. Sí. ¡Es correcto! ¡El punto! ¡Es para los guerreros! Todo chévere con los reclamos, me parece justo. Pero yo no entiendo por qué todos los guerreros tienen que pasar cuando hay un reclamo. Pasar a nuestro lado, tocar todos los juegos para que recién Angie regrese. Entonces, si van a hacer un reclamo formal y quieren que Angie corrija, tiene que ser solo el capitán y no acercarse a toda la competencia. Todos los guerreros no pueden pasar a la competencia porque aún no ha culminado. Mira, veamos la repetición. Si el juego no ha terminado, si la competencia ha terminado, nadie tiene por qué meterse en el espacio de la competencia. Por favor, podemos ver la repetición. Nadie tiene por qué meterse. Nadie. ¿En qué momento? En la parte final, cuando Angie está terminando la competencia, nadie tiene por qué estar ahí. Vamos a ver la repetición. A ver, entonces, es un reclamo, entonces. Mira. A ver. ¿Qué haces tocando... ¿Quién? Tocando el cubo Patricio Parodi, ¿qué hace ahí? ¿Quién? Y después le marca... Ahí todavía no ha terminado la competencia. ¿A quién más cruzó? Cuando termina, le dicen que siga tocando. Mira, tranquilo, tranquilo. Ahí va a venir la imagen. Ya. Mira, ¿qué hace U ahí atrás? En competencia. Estamos en nuestro juego, Piero. ¿Por qué le ayuda a levantarse Patricio, Angie, si está en competencia? Oye, Piero, ¿estás bien? Está en competencia. ¿Quién le ayudó a levantar? ¿Qué te pasa? Mira, mira, mira. Están todos ahí. ¿Qué hacen ahí si todavía no ha terminado? ¿Y qué tiene? No pueden hacer eso. ¿Por qué no, Piero? ¿Qué se está hablando? Porque eso está en competencia. Saben perfectamente que no pueden invadir el espacio. Pero toda la vida ha sido exactamente igual. No se puede, Piero. No se puede invadir tu espacio, pero el nuestro sí. ¿Por qué no? ¿Qué se está hablando? En toda la competencia. De todas las pasadas. ¿Ha habido la cantidad de gente que hay detrás del juego ahí? No. No, por favor, Piero. Señores. Señores. Para que lo tengan claro. Claro. Durante la competencia, lo que está prohibido es tocar los elementos de la competencia. Ustedes pueden orientar a sus compañeros diciendo que continúen en brega. Sí, correcto. Ya, entonces. ¿Para qué toca? No puede tocar. No hay reclamo para eso. Vamos. Esto es para nosotros. No, no, no. Esto es parte de la competencia. Por favor, Piero. Este es parte de la competencia. Este es parte de la competencia. Este es parte de la competencia. Y usted reclama tonterías también. ¿Pero qué estás hablando? Vamos con los tres enfrentamientos. Patricio frente a Zahí. Abrazó la llanta. Abrazó la llanta. Abrazó la llanta. La llanta es la que está pegada hacia la campana. Hacia la campana. Bueno, al centro. Al centro. La llanta. Al centro. La llanta del centro. La del centro, Piero. Y obviamente la cadena pegada a la campana. Vamos. Patricio frente a Zahí. 3, 2, 1, más. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, Pato, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Juego nuevo. Ruta de llantas. Dale, dale, dale. A Zahí, dale, dale. Vamos. Vamos, esa, 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 esa. Apura, Zahí, la pura, 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 pura. Apura, apura, apura. Vamos, dale. Y aquí van a venir. ¡Dale! Zahí, Patricio. Dale, Zahí, dale. Para, 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 para. Un poquito más adelante. Ya, 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 ya. Dale, la del centro, la del centro. La del centro, Zahí, vamos. Tiene el pato. Pato, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Se cayó de cabeza? No. Dios, no. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Muy tremendo, ¿eh? Ahí te llega de foto, ¿eh? De foto, ¿eh? Sí, literal de foto. Bueno, Patricio la agarra, ¿no? Patricio toca primero. Y después Zahí le cae encima. Bueno. Un accidente, simplemente. Ahí está, bueno, ninguno, ninguno quiere perder el punto, obviamente. Se están exigiendo al máximo. Podemos ver la repetición. Patricio toca primero y después le caes ahí. Obviamente sin ninguna mala intención, ¿no? Exacto, exacto. No, ahí van los dos. Primero pone la mano, sí, claramente. Y ahí, 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 ahí ya pierde. Por más que tarda de aguantar, cae. Parte de la competencia. Bueno, listo. Punto para Patricio Parodic, que está siendo atendido por los médicos. Bueno. A una sola llanta se enfrenta Paloma y Karen. Clásico femenino. El duelo que siempre sabe, a revancha. Paloma frente a Karen. A una sola llanta. A 34, pero que la maté la quiera mancina. Vuelvo nuevo. Ruta de llanta. Estamos preparando para lo que va a ser el duelo. Ese duelo que siempre sabe a revancha. Se prepara Karen Dejo. Se prepara Paloma. Y usa. Ahí está, ya está lista. El clásico femenino. La piedra y la sabrosura. Quedan listas. Tres. Un segundo, un segundo. Dos. Un segundo lo hizo aquí. Listo, ya estamos. Uno. Vamos, Karen, vamos. Rápido, Paloma. Tú puedes, Paloma. Tú puedes. La fiera piusa y la sabrosura dejo. Dale, Karen, vamos. Eso, Paloma. Karen, vamos. Viene la Karen, vamos. Vamos, Karen, vamos. Vamos, Karen, vamos. Dale. Ya, 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 ya. El tribunal evalúa a cada uno de los competidores. Dale. Porque todos. Dale, ya, 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 vamos. No llegan a jugar la fiesta. Dale, Paloma, ya, ya. Muy bien, Karen. Ya, bájala rápido. Vamos, Karen, vamos, vamos. Ahí viene Karen. Dale, Karen, vamos. Viene Paloma. Vamos. Rápido. Con su cubo. Ya. Quita el mano a mano. Buena, Paloma. ¡Caren y Paloma! Vamos. Vamos, Karen, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Para colocar el cubo. Dale, Karen. Vamos. Acá, 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 acá. Vamos. Paloma, Paloma, sube. Ya. Paloma, cuela. Rápido. Dale, vamos. La Fiera, Paloma, y Usa. 4-0. Bien, bien. ¿Quién va ahora? Gino y Facundo. Vamos, 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 Steve Ryan. Gino, te van a sentar a Facundo, quien tiene serios problemas en este juego. Gino y Facundo. 1, 2, 3, 2, 1, va. Vamos, Facundo, vamos, dale. Vamos. 4-0 el marcador de este caracero guerrero. No, no, Tiburón, algo dice Margaracha. Tiene que, vamos. Lo van a sancionar. Agacha 5 segundos o media hora. Vamos. Y aquí va. Dale, vamos, Facundo. Dale, dale, ponlo bien. Viene Gino. Ya, 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 vamos. Facundo, Paloma. Dale. Llevo también el Tiburón. Dale, Facundo. Dale, el Tiburón. Dale, Facundo, vamos. Espujando el cubo. Vamos, Facundo, dale. Facundo, Facundo. Gino, Gino sube. Está afuera, está afuera. Gino va colgando. Continúa, continúa, vamos, continúa. Continúa, continúa, Facundo, continúa, continúa. Continúa, dale, 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 vamos. Ponla, ponla, ponla. Dale. Vamos. La paga. El punto es nuestro. Bueno. ¿Qué pasa, Margaracha? Está afuera, Matías. Cuando Gino cuelga la llanta y toca la campana, el cubo estaba afuera. El cubo estaba afuera. ¿Por qué polibus? Ya, entonces, ya, pues, si Margaracha dice que estaba afuera. Ahí no se va a ver nunca, Rafael. Es punto para los combatientes. Así se ve, Matías, incluso, ¿ah? Se ve porque estaba al costado. Ahí se ve clarito que está afuera. Está afuera. Ahí está afuera, mira. Ahí se puso afuera. Ahí se puso afuera. Oye, un movimiento adicional ahí nada más. Vamos. Bien, muchachos, vamos. Ahí. Puedo repetir la ronda. Puedo repetirla. Porque en realidad no estaba afuera. Siempre y cuando lo acepte, Facundo. Yo me imagino que él lo va a aceptar. La verdad que le estoy ganando mucho. Y a llorar al campito. ¡Eh, no, no! No lo aceptó. ¡Eh, eh! Pero, pero, ¡eh! Sé lo suficiente, hombre, para aceptar una revancha. ¡Facundo! No me llores, no me llores. Escúchame. No, me gusta que abieras con los pies. Lo que sí quiero. Ah, tú no cantes la falta porque tú... ¡Está afuera, está afuera! Deja que el árbitro la cante porque nos estás influyendo. Nos estoy ayudando, usted. Nos estás influenciando. Me estoy ayudando y estoy cantando la falta. La falta la canta del árbitro. La puedo reclamar después, si quieres, también. ¿Qué pasa, Gino? Pero varias veces la producción ha decidido. No necesariamente tiene que hacer porque él quiere. Bueno, pero en este caso... No, es que no necesariamente es así, Piero. No necesariamente. En este caso, a veces que la producción dice, Gino, no hay nada que hacer. Facundo no quiere. No quiere. Arrugó. Arrugó, Gino. Arrugó. Así de simple. Arrugó. Arrugó. Lo único que voy a decir, esto es con todo gusto. No, un segundo, mister. Eso ha sido, mister. Gracias, Facundo. Gracias. Bueno, lo voy a decir igual. Gracias, Facundo. Lo voy a decir igual. A llorar a Capito. Gino y Facundo por un lado extra. Listo. Por un lado extra. Gino y Facundo. Vamos, Gino. Concéntrate. Muy bien. Van a quedar listos. Tres... Dos... Una más. Dale, tiburón. Por un lado extra. Vamos. Por un lado extra. Tiburón y Guacho. A 34. Pero que la mantiene la gran final de esta guerra. Vamos, tiburón. Al tiburón. Ya, ya, ya. Ya sube, Facundo y Guacho. Bien, Facundo. Vamos, lo tiene. Facundo. Vale, tiburón. Vamos, Facundo. Todos, todos, todos. Corre. Igualito. Vamos. Gino y Guacho. Va acomodando, tiburón. Revisa, Magana. Ché, detenidamente. Gino juega. Gino. ¡Sí! ¡Dalce! ¡Dalce! La tiró al lado. Buenas, buenas. Gracias por aceptar, Facundo. La revancha. A tirar al lado, Guacho. Lanza, tiburón. Bien. Se enfrentan. Debutando en la competencia. El regreso de la princesa Inca. Ivana Iturbe. Frente a Alessandra. Vamos, Ale. Semana de debut. Semana de debut. Día de debut. Su primer juego. Vamos con todo, Alessandra. No podés tocar la cuerda para nada. Vamos. Listas. Tres, dos, una más. Dale, Ivana. Vamos, vamos. Dale, Alessandra. Dale. Eso, dale. Dale, dale, dale. ¡Bien, Ivana! Alessandra e Ivana. Vamos, Alessandra. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya, ya. Vamos, Ivana. Pura, 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 pura. Vamos. Viene por su cubito. No, no, Ivana. Empuja, empuja. Vamos. Viene por su cubito. Eso, dale, dale. Eso, 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 eso. Muy bien. Va empujando a Ivana. Muy bien, Ivana. Bien, Ivana. Entrenante, Ivana. Impresionante. Como del cubo. Dale, dale, dale. Vamos, Ivana. Ya, 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 ya. Al otro lado, ponte al otro lado. Eso. Ya, ya, ya. Sube, sube, sube. Sube, vamos. Dale, Ivana, vamos. Vamos mucho, dale, mucho. Rápido. Vamos, Ivana. Ahí, ahí, ahí. Sube, sube, sube. Ya, ya, ya. Chau, chau, chau. Ivana y Turbe. Chau, eso. Más abajo, punto de equilibrio. Más arriba. Vamos, Ale. Ivana y Turbe vienen. Vamos, Ivana. Arriba, Ale, arriba. Ya, ¿cómo va, cómo va, cómo va? En un retorno triunfal. Corre, Ale, corre. Vamos, Ivana, ponlo ahí. Mal, mal, mal acá. Acómodo ahí. Vamos, empujar, empujar. Ya, 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 vamos. Ivana, sube. Dale, Ivana, acá el cuarto. Tranquila, Ale, tranquila. Vamos, Ivana, lista, vamos. Lista. Bien, Ivana, vamos. Vamos, pon la llanta en el hombro. Dale, toque la campana, Ivana y Turbe. Vamos. Ivana y Turbe. Parece que Mario tenía razón, ¿ah? Bueno, primer juego. Primer juego en toda su vida en esto de guerra. Tranquila, Ale. Tranquila. Rafael, ¿qué decías? No te escucho ya. Me pareció que te escuché decir algo le hice al programa. Me pareció. Era como un pitito que tengo acá. Rafael, ¿no quieres? ¿No doy micro para Rafael? Rafita. Acá estoy, Rafita. Rafita. Amigo. Micro, micro, lo que te gusta. ¿Me va a dar, me deja responder? Sí, por supuesto. ¿Qué meses estamos, Matías? Ya estamos octubre, ya. Ya, primero punto de Ivana en el año, en el año, perdón. Ah, no, es portugués, perdón. En el año. Es su primer punto, le felicito. Pero después de 10 meses, Mario. Papito, eso no fue lo que tú dijiste en el inicio del programa. ¿Ah? Eso no fue lo que tú dijiste en el inicio del programa. Mira, entonces vamos a hacer una cosa, Ivana. Te felicito. Pero no pongas esta carita de Ángel que tiene porque hoy tiene el reto de altura, ¿ya? Desafío es que el poderón de agua extra, Mario y Rafael. Vamos, Rafa, vamos. A 34 para una manera que era el final de esta guerra. Ahí hubo los capitanes. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. 3, 2, 1, más. Eso, Rafa, vamos. Eso, Rafa, vamos. Los capitanes frente a fe. Vamos, Rafa, Rafa. Rafa es el hombre increíble y Mario, el indestructible. Vamos, Mario, dale. Ahí por su llanta. Ya, Mario, vamos, vamos. Aquí va a venir Mario. ¡Vamos! Mario, adelante. ¡Uy, se puso nervioso! ¡Ah! Rafa, el Cardoso. Rafa, el Cardoso. Ya, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. De otro lado, de otro lado. Ya, sube. Rafael subió Mario también. Rafael, torbó, Rafael. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Rafa, el Cardoso, todo el silencio! ¡A tirar el dado, vamos! ¡El dado extra para Lo Guerrero! ¡Lo enseñémos! ¡Vamos! ¡15! ¡15! ¡Vamos! ¡15 puntos para Lo Guerrero! ¡Bien, bien, 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 Rafa, bien! ¡Este juego ha terminado, no ha ganado Lo Guerrero! ¡A lanzar el dado! ¡Estaba llamando! ¡Oh, sí! ¡A lanzar el dado! ¡Muy bien, guerreros! ¡Así empezamos! ¡Soy Gino nuevamente! ¡20! ¡Buena! ¡45 a 0! Bueno, vamos con el siguiente juego. Y se llama... ¡3 en línea! ¡Juego nuevo en nuestra guerra! ¡Ronda masculina! ¡Ronda masculina! ¡Vamos, chicos! ¡3 en línea! ¡Es un 3 en línea distinto, me gusta! ¡Distinto! ¡Una modificación! ¡Vamos! ¡Listo! ¡El primero que hace 3 en línea es punto! ¡Vamos con esta ronda masculina! ¡Ya está! ¡3, 2, 1! ¡Va! ¡Vamos! ¡Me trae la línea siempre, chicos! ¡Me trae la línea! ¡Vamos, Israel! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, vamos! ¡Con todo, Hugo! ¡Vamos! ¿Qué pasa, muchachos? ¡Apunten! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dale, vamos! ¡Bombistas, chicos! ¡Bombistas más fácil!